hola animalito o animalita de youtube hoy como podrás ver estoy otra vez en animal city full porque como verás y estoy muy enfadado por esto tengo el pelo hecho una porquería pues bueno nos vamos a ir a la peluquería a cambiarnos de look y aportarnos un poquito el pelo la peluquería está en la ciudad así que si no sabes cómo ir a la ciudad recordar que el vídeo anterior era de cómo ir a la ciudad si es que ya concuerda todo por eso he hecho ese vídeo y bueno venga vamos a subirnos al autobús y vamos a llegar allí y bueno atento ahora porque aquí viene lo que yo creo que es la parte más difícil de este tutorial y es llegar a la peluquería que es obviamente nada más salir del autobús tenemos que subir estas escaleras no hagáis caso a ninguna persona de aquí y vamos a llegar aquí donde dice el shampoo bueno aquí es aquí es por la noche y por eso está encendido la luz y voy a entrar ya venga aquí vamos a ver a esta señorita tan guapa que se llama harriet bueno que esto es de harry potter atentos así que no te vamos a comer bueno eso ya me lo va a decir después porque segurísimo que ésta va en cualquier momento que despistes te come la cabeza en el sentido de que está vamos está roca y es como jefe de clear y ya está vale bueno vamos a la leyenda muy bien bueno y ahora me acabo de dar cuenta yo de que no tengo dinero es algo que obviamente me está dejando ya con el corazón rotísimo y bueno ya buscaré dinero yo os dejaré por aquí la lista de que tenéis que seguir qué preguntas tenéis qué respuestas tenéis que elegir a las preguntas que os haga y aquí voy a terminar el tutorial porque obviamente es que esto ha sido un fail total y bueno ya me cambiaré de pelo aquí obviamente por el programita ese tan famoso que se puede cambiar todo y venga hasta pronto